Las pistolas, escopetas, chalecos antibalas y ametralladoras automáticas son muy visibles en estas imágenes. Pero ¿por qué enseñan sus armas en la red? La respuesta es sí. Para mostrar algo que ellos han podido adquirir. Recuerda que adquirir un arma de fuego cuesta y es difícil adquirirla. Y ellos van a decir, mira, yo tengo el último modelo, yo tengo la más nueva, yo tengo la mejor, la más rápida, la que más tiro tira. Es decir, exhibir como tú exhibirías, en tu caso, un traje, una ropa, un carro. Según los expertos, esta práctica incita el aumento de la violencia. Pero también los delincuentes y narcotraficantes ven el exhibicionismo de armas como una forma de dar a demostrar su poder y dominio en la zona. Y muchas veces representa una actitud desafiante. Las redes sociales se rigen más por los organismos internacionales y las normativas internacionales de seguridad que las locales de República Dominicana, que como tú mencionas, no existe ninguna en República Dominicana. No hay leyes, no hay quien fiscalice y todo ocurre ante la mirada de las autoridades, quienes son los responsables de velar por el orden y el bienestar público. Así ocurrió también con Carlos Ismael de los Santos Boyón, jefe de la banda Los Chochones, quien murió durante un enfrentamiento a tiros con agentes policiales en Villajuana. Las fotos de Boyón, de 25 años, rodeado de armas y bebidas incluso en su ataúd, fueron posteadas en las redes sociales. Recordemos que la banda que dirigía Boyón mantenía en su sobra a vecinos de los barrios de Villajuana, Villa Consuelo, San Carlos y Villa Francisca. También los miembros de esta banda acostumbraban a postear imágenes en fiestas y con armas. Uno lo ve como algo normal, como algo que pueden exhibirlo y decirlo. Igual que como dijo también la venta de droga, eso no es problema, él vendía algo de droga, eso. O sea, es algo que se vive en esos barrios y es una realidad que no podemos esconder. Nos preguntamos si muchas de estas armas que exhiben los delincuentes de forma indiscriminada tendrán registros. Según el Ministerio de Interior y Policía, unas 65.000 armas de fuego registradas en esta institución se encuentran en manos de jóvenes entre 18 y 25 años, pero no las de Boyón, el muerto o Gilbert. Recientemente las armas que entregaron, una parte de las armas que entregaron la mamá y el abogado del extinto narco Gilbert y otras que fueron ocupadas durante las pesquisas y el proceso, las líneas de investigación que se abrieron a propósito de ese caso, todas, todas y cada una fueron robadas a personas. Pero también tenemos casos que son armas que muchas veces no tienen ningún tipo de registro en el Ministerio de Interior y Policía. En el país existe la Ley 36 sobre la Venta, Porta y Tenencia de Armas de Fuego. Dicha norma prohíbe la posesión de armas de fuego sin la autorización correspondiente. Pero muchos suelen portarlas de forma ilegal con un registro vencido y más aún exhibirlas. En la actualidad hay unos 60.753 permisos vencidos en el país, según el Departamento de Control de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía. Sin embargo, República Dominicana no es la excepción. En otros países la situación pica y se extiende. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 2012, unas fotos de unos menores con armas de diversos tipos conmocionó a la Argentina. Estas imágenes fueron publicadas en un perfil de Facebook bajo el seudónimo de Duncan McLean. Tratamos de entrar y este perfil está desactivado. A partir de estas fotografías, la policía realizó más de 20 allanamientos que derribaron en 5 detenciones, incluido el de dos menores de edad, uno de ellos acusado de cometer varios homicidios y que al momento del operativo se pudo constatar que tenía en su poder dos pistolas. De esta manera lo han logrado y han capturado a mucha gente que creen que estaban escondidos y que nadie sabía de ellos. Porque en las redes sociales llegan, lo ven y dicen ¡Ah, pero mira dónde está! Aún que se hayan cambiado el nombre, aún se hayan ido por otro sitio, porque lo consiguen por las mismas redes sociales y le dan el seguimiento. Otra noticia que dio la vuelta al mundo por su gran carga emocional es esta. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, una joven de 19 años asesinó accidentalmente el pasado 1 de enero a su hermano de 22 años en Arizona, Estados Unidos, mientras posaban con un arma frente a una cámara con el propósito de subir las fotos precisamente a la red social Facebook. Aquí vemos la foto que fue tomada antes del incidente. Es el uso que tú le de a esa tecnología. Lo que pasa es que ahora el uso es tan fácil y tan rápido que la gente se asusta porque dice ¡Pero esto es muy fácil! ¡Te pones una foto y de una vez! Si bien en República Dominicana todavía no se usa la web para detectar delincuentes, sino que la utilizan después que son apresados, casos similares inundan la red. Delincuentes, presos, narcos y gente común de República Dominicana y el mundo viven propagando esta práctica, la cual es calificada como una verdadera plaga, con tendencia a convertirse en un problema de gran calidad.